Lulo y los cómplices Para Leo y los magios Para el amigo Edu y Chiara del progreso No me esperes ya Te agradezco la oportunidad De poder despedirme de ti Pero lo pensé, me arrepentí Igual ya te comprendí Un amor así no da tiempo de reflexionar Hasta el día que lo obliga a llorar Qué barbaridad, cuánto te amé Porque nunca lo sabré Por favor, nunca sientas culpa Mi vida, que es la vida sin una verdad Que nos lleva a perder o a ganar El sentir que lograste mi ser despertar Me enseñó aunque con triste final Para Topo de Longay y sus hijos Tobías y Noel Para el amigo Ibarra y su hija Alma del Itatí Por favor, nunca sientas culpa Mi vida, que es la vida sin una verdad Que nos lleva a perder o a ganar El sentir que lograste en mi ser despertar Me enseñó aunque con triste final Amar Amar Amar